Ay, madre, qué rico era Puerto Viejo, madre. Madre, sí, sí. Puerto Viejo es mi lugar favorito. Sí, a mí me gusta Punta Uba. Es mi favorito, madre. En Punta Uba se puede andar hasta chingo, madre. Hasta que llega la policía, pero de que puedes andar chingo un rato, se puede andar chingo un rato. ¿Por eso es tu lugar favorito? Sí. Porque puedes andar chingo. Sí, bueno. Chingo y con mascarilla. ¿Será posible que eso pase? En una playa nudista la gente se tapa, se pone mascarilla. No creo porque ya de por sí en una playa nudista se espera un distanciamiento social pre-pandemia. O sea, ya esperaban que usted estuviera separado del resto. O parado. Ah, jajaja. Entiendo. Hice un chiste de pinga. Sí. De erección. Nada mal, nada mal. Porque recuerden que la competencia con T demás continúa. Y eso significa que siempre, mínimo, una vez por episodio, por semana, tiene que haber alguna cuota de pingas, erecciones, coger, caca y culo. Pueden ser todas. Pinga, erecciones, coger, caca y culo. Pinga, erecciones, coger, caca y culo. O puede ser una de esas categorías. Y si estamos inspirados, todas. Entonces van a disculpar. Pero esto recuerden que también va para YouTube, va para Spotify, todas las plataformas de podcasting. Entonces hay que surtirlos. Pero parece que no se ha vuelto a pasar. El nuevo gesto de Noi, nuestra directora de aeropuerto es este. Entonces cuando se está grabando, hace así. Lo peor de todo es que como no le dábamos pelota, hacía... Y lo hacía más. Como no le dábamos pelota, hacía la... Esta cosa de la cámara, que yo no sé qué es. El rollo de la cámara. Es el viejo rollo de las antiguas cámaras. Lo hacía cada vez más grande. Para que le diéramos pelota. Entonces le iba acumulando el peso de la cámara, porque el rollo más grande hacía que uno como que... Yo vi una cámara vieja en una exposición hace mucho. Era una cámara de estas antiguas de los años 20. Creo que era 1917, 20 y resto. Y era precisamente una gran cajota. Tenía todo este sector cerrado. Era el lente claramente que tenía la abertura para la sensibilidad de la luz. Y se ponía el rollo adentro. Pero el rollo había que moverlo físicamente. Entonces mientras vos movías el rollo, iba corriendo el rollo adentro, iba grabándose las imágenes. Oiga, qué maravilla. De 8 milímetros. Porque el mae que le da vuelta a ese rollo, tiene que tener tanto ritmo y tanta habilidad, o más que un bajista. Tiene que ir a un ritmo completamente constante, mae. Porque el mae va acá. Exacto. Y luego lo hace muy lento y el mae lo que está grabando queda en cámara lenta. En cámara lenta. Y el mae va aquí como, ok, vamos en cámara lenta. Usted puede hacer normal y yo grabo. Sí, sí, sí. Ahora sí. Cámara rápida. Y vos sabías que les costó aprender, ¿verdad? El rollo más grande. Sí. Para que me vean. Panorámico. Sí. Y les costó aprender. El panorámico era que tenían que ser la... Ponían una bicicleta. De ahí salió la bicicleta, ¿no sabías? No. Ajá. Uno todo ya que históricamente todo incorrecto. Primero salieron las cámaras y luego las ruedas. Y luego la rueda de la bicicleta. La rueda de la bicicleta, sí. Ay, puta, gracias a la cámara. Muy bien. Ajá, ajá. No, los camarógrafos originales les costó aprender el ritmo. Por eso las primeras películas eran como las películas mudas con Chaplin. Ajá. Eran en cámara rápida. Por eso... Porque el camarógrafo iba demasiado. Le tenía que haber ahí rápido. Porque se emocionaba, ¿verdad? Y como un carajillo que le dan una chicharra. Una hora así uno empieza a moverse rápido. Ajá. Luego, conforme fueron aprendiendo, se dieron cuenta de la importancia de ir a 24 cuadros por segundo. ¿Verdad? A 24 cuadros. Ahí a puro tacto. Tenían que calcular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, diez, veinticuatro. Uno, dos, tres, cuatro, veinticuatro, veinticuatro, veinticuatro. Y así un segundo. Usted sabe qué vacilón en ese tiempo porque si usted veía a un mae con un brazote así, usted decía mae, ese mae es... Y el otro chiquitito. Ajá. Camarógrafo. Ese mae es camarógrafo. O masturbón. Una, dos, ¿verdad? Ya vienen dos chistes. ¿Vieron? ¿Vieron? Masturbación y elección. Van dos. Van dos ahí. Cometéstate, demás. Ahorita metemos algo de sabor a culo y ya estamos listos. Ese sería el... ¡Qué cerdada, mae! Ajá, ajá, ajá. ¿Qué tan cerdo, mae? Dima, este de más, güey. O sea, ¿cuánto has visto contenido elegante ahí, güey? Eso es polo, es puerco, es naco, mae. Polo, es puerco, es naco. Va a todas las nacionalidades. En todos los países lo van a ver mal, mae. Eso es tan horrible, mae. Qué vergüenza, mae. Bueno, qué vergüenza ser hombre, mae, en este tiempo, mae. Sí, ocurre. Qué vergüenza ser un hombre heterosexual de mediana edad, caucásico. Yo soy caucásico. Yo soy caucásico. Sí, ok. Caucásico. Pálido, enfermizo, digamos. Sí, pero es que... Yo no puedo decir que soy moreno. No, tampoco. No. No, 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 no. Estoy seguro que soy mezclado, pero no, pero entro en lo caucásico, digamos. Sí, pasa por el... No lo paran en aduana. Digamos, ya, para poner un ejemplo, no lo paran en aduana. Vos estás a un tono de piel más bajito de que te paren en aduana. A mí lo que me salva... Vos te bronceas y te paran en aduana. Sí. O sea, yo me quedo una semana en Punta Arenas llevando sol. Ajá. Y, ma, a mí, si es necesario, el FBI, ma, y la CIA me cambian el nombre. Me voy a llamar a Abimbladam... Ajá. ...Abdul Yamal. Ajá, ajá. Y mañana estoy en la lista de más de Al Qaeda que están, este, investigando. Entonces, yo no puedo. Yo tengo que mantenerme lo más pálido posible. Las canas me ayudan un montón. Ajá. Que las canas me hacen ver más italoamericano. Entonces, cualquier bar ayudo que voy para el Bronx o para Nueva York. Ah, ok. Y ahí paso como un local. Sí, tal vez un... Sí, verdad, porque... Con esta pinta, yo me voy a Houston o a Texas. Ay, papá, ahí sí hay bronca, madre. Madre, porque los hombres bomba, digamos, este, musulmanes, no son... No suelen ser como viejones, ¿no? Son más bien como más carajillos. Los buscan jóvenes para que... Para que... ¿De por qué? ¿Por qué? Porque sí, a esas edades es que usted quiere las 72 vírgenes, madre. O sea, cuando usted está viejo, ma, usted quiere las 72 vírgenes. Digo, joven, más bien. Ya viejo dice, no, para qué, ma, yo no voy a llegar a las 72, ma, yo ya, ya. No, exacto. Un hombre bomba, musulmán, roco, ya no porque el madre le da vergüenza con esas vírgenes. Exacto. O sea, es como, ay, no, yo no voy a llegar al cielo y 72 vírgenes y les voy a quedar mal. Ah, no, 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 qué vergüenza. Sí, sí, ya tiene años. No, no, dígale, que lo haga él que está más joven y que pueda aprovechar esa situación. Que vaya y disfrute ahí al cielo. Sí, sí, sí. Yo no puedo con eso, no puedo con eso. Pero tengo 10 años, 15, 20 años de casado con una. Con costos me aguanto una, más de luego voy a aguantarme a 72. No, 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 vaya usted que es joven y disfrute, papito. En cambio el joven dice, yo ahí me distribuyo, pam, 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 entonces van con todo el amor del mundo por alá. Por alá. A sacrificarse. A distribuirse en un piso. Por dicha dijo antes me distribuyo, pero era para distribuirse entre las 72 vírgenes. Pero luego explota esa vara y son partes del organismo. Se distribuye con partes. Partes del cuerpo humano que se distribuyen. Llegan, no sé, el equivalente a San Pedro del Islam. Bendiciones. Sí. Reparten bendiciones, pero son bendiciones de sí mismos distribuidas en todas las. Llega ese tipo, el equivalente a San Pedro del Islam y pone a las vírgenes ahí en fila. Ajá. Y les va diciendo, bueno, ya viene su hombre bomba, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a entregar por partes porque ustedes saben, ¿verdad? Era un hombre bomba. Esta es su parte, esta es su parte. Y las vírgenes ahí como, ah, me tocó una oreja. Ah, sí. Y súper suertuda a la que le toque el, bueno, ya. La pinga. Ahí está. La pinga. Van tres. Van tres, van tres. No, para que lo multiplique por seis, como es un hombre bomba, es la pinga partida en tres. Pinga partida en tres. Entonces, entonces ya, ya eso. Creo que había un insulto, ¿no? Hubo una vulgaría que era la pinga partida en tres, ¿no? No sé. Porque si eso sí aplica para tener ya los tres chistes de vulgaría de pinga, obligatorios de te demás, ¿verdad? El catálogo dice chistes de vulgaría de pinga, de culo y ya obviamente el resto de los contenidos son exfutbolistas hablando de fútbol. Y tenemos un programa nuevo para esta semana. ¿Y en qué trata? Tres exfutbolistas hablando de fútbol y polemizando entre ellos dos. No. Que se diferencia de los otros 20 programas con tres exfutbolistas hablando. La diferencia es que este son cuatro exfutbolistas. Te demás le ha dado más brete a exfutbolistas que la asociación esa que se fundaron hace años, ¿se acuerdan? A Soprujo. Creo que se llamaba la asociación de, era como una especie de asociación que, asociación de empleados, de jugadores de fútbol. Sí, sí, de jugadores de fútbol. Que la fundó Sequeira y Reinaldo Parks. Ay, mate. Te demás le ha dado más brete que a Soprujo. ¿Qué curioso es eso de que los futbolistas le estén haciéndose un podcast para hablar de fútbol? Ya, vamos a arrancar, sí. Claro. Eso sí, antes de arrancar. ¿Qué es esto? Dios mío. Con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. Dios ha muerto. Y no, no es que hay un resurgimiento por leer a Nietzsche. Muere exfutbolista e ícono Diego Armando Maradona. Ya esto nos costó mínimo unos 20 seguidores porque veníamos hablando de pinga, de Cristo. Y ahora tenemos un chiste sobre Nietzsche y dijeron, ah, que hijueputas, snobs, aburridos, hipsters. Ya mamamos con eso. Pero en fin, sigamos. El mundo está impactado, consternado, sorprendido de que un hombre con historial de sobrepeso, alcoholismo, consumo de cocaína y males cardíacos desde hace años, muriera con 60 años de edad. E incluso después de la muerte, el Diego sigue siendo noticia porque dos empleados de la funeraria donde se le estaba preparando fueron despedidos por haberse sacado selfies con el féretro abierto. Cuando se les increpó, que es que acaso no tenés temor de Dios, los empleados respondieron al contrario, che, lo amamos mucho y queríamos de último recuerdo. Los empleados de la funeraria dijeron que se sacaron el selfie con la mano de Dios. La muerte le ganó la partida a las personas que querían darle nacionalidad costarricense a Maradona para que cumpliera su palabra cuando dijo, yo siendo costarricense me pego un tiro. Mario Barenechea, exgerente del BCR y uno de los principales acusados del caso del cementazo, murió el mismo día, pero ahora a nadie le importa. Con esto se demuestra que cuando hay un mierdero que amerite nuestra atención, siempre podemos contar con el fútbol para extraernos. Celso Gamboa se retira como patrocinador de Limón FC. Esto nos sorprendió a todos. Primero porque no sabíamos que el exmagistrado de la corte era patrocinador de Limón FC. Y segundo porque estábamos acostumbrados a que cuando Celso está metido en un mierdero se aferra y se aferra y se aferra como a su impunidad. Bandas organizadas secuestran mascotas y cobran por el rescate. La noticia hizo contratar guardaespaldas y seguridad privada para la mascota más famosa del país, Goyo. Un nuevo estudio de Estado de la Nación revela que el 43% de la población del país es de clase baja y está teniendo problemas para comprar el diario. Eso significa que un 51% es clase media y está teniendo problemas para decidir entre comprar Netflix o Disney+. Un 6% es considerado de clase alta y está teniendo problemas porque Hernán no se presentó este año. ¿Qué picha, ma? ¿Y yo aquí en la presa? ¿Para Guanacaste, ma? Costa Rica retrocede 6 lugares en el rating de países con mejor dominio del inglés tanto oral como escrito. La clasificación dice que los ticos se la juegan diciendo gangbang, threesome, cream pie, pasar el pack y sobre todo telegram. Pero no son muy buenos con otros términos para buscar brete. Bad Bunny da positivo por coronavirus. Debido a esto tuvo que cancelar su participación en los American Music Awards, los cuales respondieron con un... ¡Ah, qué pena! ¡Ay, puta! Uno que estaba... El gobierno de Dinamarca, que tuvo que sacrificar recientemente 17 millones de visones para evitar la propagación del virus, dijo que si logramos encontrar otros 16 millones 999 mil 999 conejos infectados, ellos se encargan del resto. Sin embargo, muchas personas esperan que el SARS-CoV-2 trate a Bad Bunny como él más o menos trata a las mujeres en las letras de sus canciones. Por culpa de la pandemia de coronavirus no habrá fiestas de palmares 2021. Por primera vez en 33 años no se celebrarán las tradicionales fiestas familiares y de buenos valores con borrachos intoxicados montados a caballo y buscando follarse todo lo que se mueve. Se prevé una crisis económica en el sector de producción de camisitas de cuadros y sombreritos. Al cancelar las fiestas de palmares para prevenir la propagación del COVID-19, también por rebote van a prevenir la propagación de clamidia, herpes, sífilis y gonorrea. No hay mal que por bien no venga. Palmares así cambió su eslogan para este próximo año como Palmares, un pueblo para ser amigos, vía Zoom. Y esto es La Paja Nocturna, vital antes de dormir, con Pablo Pérez y Javier Medina, humor inteligente para público inteligente, sí, una de dos. La Paja Nocturna, si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Ay, es que este pelo... y el mundo entero que que complejo de chavo del 8 esa vara oiga cuál yo cuál dónde está la dona que yo me como yo yo a mí no me ha mandado ninguna onda yo quiero yo quiero esa 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 dona de la que tanto hablan dónde está porque yo me como la dona que fue un sábado en la noche pidiendo una no es que si yo me como la dona puta este una foto mía comiéndome la dona o sea donde donde hay pruebas de eso porque de dónde salió pérez se come la dona de 2 usted contó la historia de que él está comprando donas y que un gay le echó el cuento porque le fascina que le coqueten de por eso me está diciendo eso claro yo no se lo dice no sé quién se lo dice alguien por ahí que es el caballero acompañante de crisis el caballero acompañante de crisis ok no sé yo me como lado la caja y ahora sí 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 es que no sabía o no sé quién fue el que lo dijo esta vez no sé si lo mejor es que lo dijo y salió corriendo a qué fue a ser así eso es peor que andar borotado eso es peor que andar pidiendo la dona ahora que mala nota que mala nota yo debía haber hecho contacto visual con él un rato y después decirle creo que no nos estamos entendiendo aquí o sea yo está hablando de las donas y para qué para que pero o algo pero es que yo yo cuando el madre me dijo yo también y se me quedó viendo así como yo también y yo y contacto y sal y fue como años mío yo agarré mis cosas y me fui te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa sí sabes cómo desenvolver tengo una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión no sabes qué significan las competencias laborales blandas no pues en la página nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más en educación continua cr.com puedes darle forma a tu perfil profesional el curso cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pretest el contenido una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post es todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa ricardo sandí matrícula te ya enviando el texto soy pajero al teléfono 60 37 53 62 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral la paja paja pregunta a 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 manuel gutiérrez pero se come la dona pregunta recientemente me llamaron para hacerme un timo telefónico pero traté de sacar el agarrámela con la mano que barato pero soy de apellido gutiérrez igual lo dije colgué pero no pero no sonó igual pobrecito si yo sé es difícil gutiérrez porque porque obviamente el agarrámela con la mano rima cuando sos solano lisano zambrano pero pero la intención es lo que cuenta y lo importante es que no te estafaron verdad es bueno para para manuel verdad que no no sufrió el timo no pero si es si es complicado inventarse una una rima que que con el apellido gutiérrez y que alguien termine agarrándotela con la mano digamos si yo hubiera sido manuel gutiérrez y me salen buenas este ven llamo del banco nacional para una actualización de datos hablo con manuel gutiérrez agarrámela con la mano ah perdón agarrámela con la mano si puedes pero puedes no rima exactamente con gutiérrez casi no fue una es una rima voy a decir los dos y después lo editamos para para aquello de 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 la historiadora sí porque luego no es una rima consonante es una rima asonante sí o como le decimos normalmente fea sin gracia muy bien todo apellido difícil verdad si y si le hubieran dicho hablo con manuel ahí ya cambia la historia si puede jugar con cualquier cosa o sea agarrame un huevo jugas con él sacate un moco jugas con él agarrámela con la mano porque soy manuel uno que quiere meterle agarrámela con la mano a huevo pero 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 bien manuel lo importante es que no te dejaste atrapar por por la la cochina el cochino ampa en épocas de fin de año en las que están eh eh pues jodiendo no jodiendo más vamos a unas preguntas que nos están enviando eh uy vea lo que dice no y mae que dice no y gutiérrez agarrámela si quieres no y no y aquí aquí vamos peguen el poste si no pero es que eh no y yo creo que eso es como no sé para quién iba el mensaje pero eso es como más como para el privado si yo creo que hay más bien no logras que cuelgue que pena no y el mae privado eso es es más como del lado de 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 ah ya entendí que asco mae que feo ser así de creepy perdón no y disculpe no lo denuncie no es como el anuncio de toyota no lo maneje maltrátelo es no lo denuncie entiéndalo sorry sorry no no que esa era que esa es la rima lo que quiere decir no y para la gente que nos que nos escucha en casita es que esa es la rima gutiérrez agarrámela si quiere es que tendría que ser como si quieres ah si quieres si pero es que ya ella se entiende como si quieres si si quieres verdad puede ser en si tengo una una serie de preguntas casita no y estas vinieron por youtube por youtube de un caballero anónimo que nos ha pedido que no digamos quién es solamente nos ha puesto de nombre rubén eso es todo que dice y que escribió directamente en youtube vamos a decirlo entonces en textual como dirán los españoles para evitar discusiones ajá preguntas a la paja y viene una serie de preguntas primero para mí y luego para usted medina atribuiste un genialidad a genes educación o un don de diosito es esa es la primera segunda se puede aprender a parquear como vos o como la gallina viendo al halcón solo podemos soñar con alcanzar el cielo oiga oiga este no es este no es 3 has pensado en demandar ante cortes internacionales al asaltante que vulneró tu cabeza por atentar contra un patrimonio cultural de la humanidad y ahora viene otra preguntas viene una para los pájires para ustedes ajá dice estas son para les pájires ajá cuantas cuantas empezaron oyendo la paja y tuvieron que verlo en youtube solo para confirmar que efectivamente y aunque parezca increíble perez es aún más rico de lo que suena la pregunta para la audiencia y cuantos comparan a perez con el buen vino porque con los años se va poniendo aún mejor y y finalmente cuantas piensan que perez se parece al que asaltó a medina porque a mí me robó el corazón qué estúpido que es un momento suave suave pero suave no no yo necesito yo necesito llamar a este maje porque este maje los mandó y puso un número de whatsapp suave y 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 la comida expresa en la acera perro es que el problema es que usted está en tibar huevo en tibar los tiempos son distintos si 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 entiendo es que son dos años viviendo en santo domingo ya se me fue completamente la malicia si se rulló se rulló huevo se me si si se me rulló que calificación le das digamos al cachazo al que de y yo tendría que ver la herida verdad mhm pero si esas son situaciones de emergencia todos tenemos esos entrenamientos pero de y si 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 el chaval o si si el 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 individuo en cuestión en este caso medina está vivo y tiene el cel y no yo le doy una calificación de medio pato medio pato medio pato medio medio pato tres patos es es cuando ya que 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 es tres patos así un limpio asalto limpio no tuvo que enseñar el arma el arma era de plástico digamos un buen asalto o sea uno que usted dice puta magis como le hubieras hecho vos el asalto a medina como le hubieras brindado el servicio igual que se lo dice aquí a rubén a ver como actúe rubén vea pero di yo nada más llegué y le dije oye mi psycho no quiero problemas yo vengo saliendo de cañar entonces eso usted la tira y ya el más sabe que está weiss ajá ya ese es el porque no solo sabe que yo vengo de cañar sino que el mae si no me da todo lo que yo quiero está contribuyendo con el ampa porque me obliga a delinquir ajá ajá es culpa de él exacto perro claro es como en todos los crímenes verdad siempre es culpa de la víctima sí 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 para la policía es así de hecho a mí la policía me regañó por ofrecer resistencia ah sí 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 don malray que más cuenta que tiene algún proyecto nuevo para para este año bueno este año ya se acabó pero el próximo porque con esto de pandemia no y estoy pensando en cambiar el la ocasión hashtag reinventate Exacto perro Hashtag renovándose Restaurándose Esa es la vara perro Aquí la vara es Ponerse diputado No Oiga Y que 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 Tiene algún plan va a fundar algún partido Claro Porque ahora la que promete es robar Siendo diputado con una Plataforma política Que tenga religión Que tenga la biblia trash Ajá Pero ya Cristo Ya todo el mundo lo tiene Está muy quemado Entonces vamos a hacer el partido de Barrabás Barrabás Claro Claro si la otra parte La rata que La rata que si quedó libre y viva Sí además Ahí lo dicen las escrituras Cuando vayan a votar Por quién votan Por Barrabás Exacto A pesar de que la mejor opción sea otra Todo el mundo votó por Barrabás Exacto Puta tiene todo el sentido Usted sabe Uno es leído Sí Oiga Viera que yo soy muy bueno Para ubicarme en lugares Edificios nuevos Que no conozco Así rapidito me ubico Y sé dónde está el baño Y dónde están las salas Y todo Si usted se pierde Me puede contratar de asesor Y yo lo puedo llevar Es que se lavara perro No hay requisitos Para ser diputado Usted no tiene Ni siquiera que saber usar Weiss No no De hecho Parece que cualquier De verdad Cualquier Iletrado ignorante Jaibo Puede llegar a diputado Yo creo que ya se demostró Y usted realmente Es un rata leído Ajá Entonces sí Pero yo ya estoy hecha Y entonces ya No tengo que exponerme Porque ahora el cliente Es muy malcriado Sí Sí, sí, sí Yo espero El cliente Imagínate que el cliente Es malcriado Aún cuando Cuando ya Ya le enseñaste La herramienta Sí No y también Hay maes Ahí que son difíciles De noquear ¿Verdad? Porque les pegan Un cachazo en la jupe Y quedan conscientes Y siguen de pie Sí, pero Más bien De este celular Rubén Le mandó una noticia A Pérez Ajá Que vale la pena Comentar En este momento Sí Voy a comentarla Ahora Porque Porque yo la estaba Estaba viendo Los mensajes del maes Patazo Patazo El maes Patazo Pero el mensaje Le pide a Pérez Que es guapo Y yo no sé qué Sí, por eso Esas preguntillas Yo era que Por eso fue que llamé Porque yo quería llamar A Rubén A ver qué putas Y por qué estaba Mandando este tipo De preguntas No, no Pero es que fue Una noticia Perro Ah, es nuevo Que un Sí, un asaltante Un mae Como uno Intentó Ganarse un mae Y el mae Lo palmó al mae No Ah, sí, sí, sí Eso fue cuando hoy Sí Sí, sí, sí Sí, lo que pasa Es que nosotros Cuando hay un palmo Tratamos de no De no mencionarlo aquí Porque los palmos Suelen ser material No apto para hacer comedia Menos cuando está Cuando es el mismo Putadía Bueno En este caso es una rata Pero 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 entonces No lo puse en las noticias Eso va para la extra Normalmente Sí, porque Y era compa suyo El 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 profesional No, 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 no Yo me lavo las manos Ahí Se lavo las manos Como Poncio Pilato Exacto Escucha, qué bien O como uno Si sigue los protocolos Sí They don't mind right Yo lo dejamos Para que continúe Porque me imagino Que hoy es un sabadito Importante, verdad Porque ya estas horas Ya le quedan Las últimas 30, 40 minutos Antes de poder agarrar A alguien Antes de que ya Todo el mundo se guarde Sí, pero además Es más de me extraña Que Viernes Negro Que alguna gente Con Aquinaldo Aquí es donde uno Tiene que aprovechar Claro, claro Dino, buena suerte Son toques Son toques Vaya compa Yo vengo saliendo De Caniash Te dejo Medina Porque estoy con un cliente Vaya, vaya, vaya Bendiciones Por allá La paja nocturna No damos gracia Apenas entretenemos Pero como acompañamos Ahí está Ok Es la pregunta De Andrea Calvo Andrea Calvo Que me la brinqué Para irme directo A la de Rubén Dice ¿Cuál es el origen Del término Samueliar Se usa Para referirse ¿Cuál es el origen Del término Samueliar Se usa Para referirse Al acto De andar Espiando Mujeres No No ¿Cuál es el origen Del término Samueliar Que se usa Para referirse Al acto De andar Espiando Mujeres Digamos Para arreglarse Sí, yo creo que está Como mal redactado ¿Será que existió Un Samuel Que era bien degenerado Y en su honor Se inventaron El verbo? Puta, qué mal momento Para agarrar Una pregunta Sobre un mal degenerado Que samuelea ¿Verdad? Sí No estamos en la buena semana Para ese tipo de preguntas Es una Es una pregunta Difícil Digamos Es como Tiene como un timing Ahí extraño Por eso Yo me metí Y busqué El origen Dice que El origen De samuelear Esto no es información Oficial Pero dice que En paso ancho Antes de los años 1950 Vivía un señor Llamado Don Samuel En un cuarto Destartalado Y lleno de endijas Ajá Endijas Ajá Un grupo de niñas Acostumbrada A ir a fisgonearlo Cuando llegaba Por las tardes Y se desnudaba De allí sacaron La expresión Vamos a samuelear La expresión Se extendió Y a partir de allí A los que gustan De ver personas Desnudas O partes De su cuerpo O de su ropa Se les empezó A llamar Samueleadores Me está jodiendo May Esta historia Esto es muy raro No Esto no es No necesariamente Es Es cierto Pero Pero esto está Loquísimo Porque me está dando Exactamente algo contrario A lo que uno piensa O no simplemente piensa Que es la segunda La segunda Explicación Que hay En internet Por lo menos Del origen del término Y es que En Cartago No sé por qué siempre es Cartago Siempre pasa todo En Cartago Habría un señor Que se llamaba Samuel Y Era un samueleador Y era un samueleador Eso es lo que yo pensé Cuando nos preguntaron Por el término samuelear De que era alguien Tan necio En su accionar De andar fisgoneando Y andar espiando a mujeres Ajá Que incluso se le puso El verbo de samuelear Y solo se usa en Costa Rica Y es como vinear Que solo se usa en Costa Rica En referencia A que fisgonear Viene de Doña Vina Este personaje Que hacía Carmencita Granados No La palabra vina Viene Fue donde Se agarró Carmencita Granados Para ser el personaje No necesariamente Vinear Es un verbo Que solamente Se utiliza En Costa Rica Pero es más viejo Que Carmencita Granados No sé Carmencita Granados Era bien vieja Cuando murió Era viejísimo Por eso Pero es Es anterior a ella Vinear Pero qué pasa Si se metió En el diccionario De términos populares Pero es cierto Samueliar y Vinear Como que están Están muy parecidos Si Porque los dos son Como de Siglo XX De ver algo Que no deberías ver Por mucho rato Solo que Samueliar Tiene un toque más Como de lascivia No, no De la silvia Samuel Como diría Samueliar Definitivamente Es este Y entonces Si Definitivamente Es Es Quedarse viendo Lasivamente A una mujer Y ojo Por alguna razón Dentro de los parámetros De las investigaciones Que hicieron Por alguna razón Se aplica solo De hombre Hacia mujer O sea Un hombre Mira a una mujer Pero no al revés Ah, entonces No me puedes Samueliar una mujer Eso es discriminatorio Es Es extraño Porque supuestamente El término Está El término Lo que dice es Un hombre Mira a una mujer De forma lasciva Y me parece mal Porque No, no, no No está la historia De que más bien Es el pobre Samuel Que las muchachitas Llegaban a espiarlo A él Pobrecito Exacto Eso es lo raro De la situación Lo raro de esa situación Es que hay una historia Que más bien Es al revés No, no jodas Es muy extraño Esta es la explicación Que aparece Como en las primeras Búsquedas que uno hace Tratando de investigar El término ¿Sabes cuál es el otro término? Que se metió Gracias a un personaje Cantinflear Sí Cantinflear Odio ese Ese término La Real Academia Española Metió el término Verbo cantinflear Como el acto De decir una verborrera De palabras Sin ningún sentido Y que al final No tiene ningún mensaje Sí Y eso es cantinflear Y vinear Que yo sepa A mí me enseñó Mi mamá Y si no Entonces me engañaron Porque era Vinear Venía de Doña Vina No No me suena Como que sea Me parece que Doña Vina Vino de Vinear Pero El huevo O la gallina Es eso Pero Pero volviendo Al término Samuelear O sea Lo raro es Es que la Que se le atribuya A unas Niñas Que miraban A un hombre Desnudarse O sea Suena como que Es mentira O sea Es una explicación Muy complicada A mí me suena Que es algo Que escribió Samuel Para quitarse La bronca De que era un sátiro De mierda Y entonces Samuel dijo No, no Yo me voy a inventar Una historia De las chiquitas Que me estaban espiando Las muchachitas Pero Sí, porque es como Suena hasta creepy Cochina Sí, sí La historia suena como creepy La historia está escrita Por un madre Que claramente es creepy Y quería quitarse lo creepy Quitarse la culpabilidad Y tratar de trasladarle Lo creepy A unas niñas Porque tras de eso Dicen niñas Específicamente Es como estar en un grupo De Telegram Y luego salir diciendo Ma, yo estaba en el grupo Pero nunca publiqué nada Entonces soy inocente Es como el equivalente Es el equivalente Después también busqué Después también busqué Porque yo de lo que dije fue Ma, Samuel Era una figura bíblica Que tenía que ver algo Con fisgonear Con ser boyerista Que es la palabra Como del francés ¿Verdad? Sí Ser boyerismo Sí Hay una película En Netflix Que se llama Boyor Boyor No sé si se dice Lo dije bien Creo que se dice No, creo que se dice YouTube Boy YouTube Netflix No es Netflix Qué raro que esa película Se llamara Que es de un maje Que construye un hotel Un motel Y le hace una adaptación Para poder Samueliar Ajá Pero Pero Ojo Samueliar en vivo O sea Nada de esta playada De que De que pongo cámaras Ocultas No, no, no Aquí Orgánico Si vamos a hacer Boyur Esto es boyur Esto no es Samueliar Samueliar es con cámaras Es de poca calidad Esto es boyur Así es que Entonces Hizo todo Una estructura Que es un motel Donde Donde iban parejas A Rezar Donde iban parejas A comprar el pan Y tiene todo un sistema De túneles En el techo Donde el maje Donde el maje Tenía que arrastrarse Por el techo Y después como que Había momentos En que podía bajar Por la pared Y podía ver Por endijas Hacia los Hacia las camas No seas tan hijo De puta Maje Entonces hay todo Un hotel construido Maje Y vieras que buen documental Porque usted Usted dice Ah es documental Es un documental Yo pensé que era Película de ficción No, no, no Es un documental De algo que pasó O sea huevón Maje Es una Es una loquera Si fueras a hacer Una película sobre Ese documental Pero ya película De ficción Con un actor A cual actor Pondrías a hacer El papel del degenerado Fisgoneador Del Del samueleador Si del samueleador Del maje Que hizo todo el sistema De paredes Que actor maje Que actor es así Como que yo digo Ahora Se tiene que ver Se tiene que ver Samueleador O se tiene que ver O se tiene que ver Inocente Tiene que verse Bien samueleador Pero ante los ojos De todo mundo Se ve inocente Ok Este A A A Frodo Frodo El Ayahwood El Ayahwood Lo pondría El Ayahwood ¿Por qué? Por los ojotes azules Porque tiene unos ojotes Entonces son súper Ojos de súper Samueleador Ojos de cuando uno Está regañando un gato Exactamente Entonces uno Entonces pueden haber Tomas donde usted Ve la endija Maje Y ve esos ojotes Ese ojote azul Pero es que vos Te viste por los internacionales Yo estaba hablando De Costa Rica De un actor de aquí De Costa Rica No hay plata Para hacer la película Allá afuera Yo llego acá Así que Con la mierdita Que tenemos acá Andriver 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 Que haría perfecto Como un samueleador No Es muy grande Para ser un samueleador No es que se tiene que meter En unos En unos tubos Tiene que pasar Por esla de paredes Y todo Tiene que ser Un maje flaquito Ya tengo el actor Pablo Montoya Tiene ese balance Perfecto Entre inocencia Y creepines Si 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 Yo me lo imagino Tratando de pasar Las paredes Juepucha Todo para darle Las tetas Y así Ya diría Sería el creepy Que bueno Y sería como en los 70 Porque no es como En este En estos tiempos Esa vara Ah entonces no había Tecnología Para cámaras Bueno no espérese No 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 es cierto Si había Creo que si había Tecnología de cámaras No tanto Si son los 70s O 80s Incluso 90s Serán unas camarotas Enormes No puedes hacer Como el sistema De poner una camarota Estás esconderla Detrás de una mata Si pero Pero el hotel Estuvo como en funcionamiento Ojalá sean como estas De los años 20 Con el maja El maja filmando Una pornográfica Con una cámara Estas de rollo El maja filmando La vara Por una hendija Y la parte Cuando ya el maja Se tiene que venir Vamos rápido Y tiene que meter El maja empieza A darle vuelta Y cuando se empieza A hacer grande El rollo Empieza a pegar Con las paredes Toc Si Si no 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 Si no se puede Es el único Toc que no puede Hacer Bueno el punto Con Samuel Es que busqué Si había una referencia En la biblia De algún personaje bíblico Que fuera un bollerista Ajá Y no hay Un personaje bíblico Que sea un bollerista Pero hay una vara Que se llama El profeta Samuel Entonces Hay una parte Es que es un poco larga Y no la quiero leer Porque ya Ya mucho Pero Pero básicamente Bueno pero rápido Démosle rápido No es la primera vez Que has tenido que dar Esa orden Bueno pero rápido Entienden Chiste de culiar Ahí está Escuchen Escuchen esta vara Samuel era hijo De Elkana Y Ana Elkana es el macho Me imagino Si Dos israelitas Muy creyentes Ana tenía la enfermedad De la esterilidad Oh Dios Ya empezamos mal Ana tenía la enfermedad De la esterilidad Que le impedía Que versículo es este No sabes No lo metiste Pero por ahí Tiene que haber Un enlace Que le impedía Tener hijos Y por eso La otra esposa De su marido La humillaba Continuamente Ok ya Ya vamos con Historia de telenovela Mexicana Con dos esposas Una que si puede Tener hijos Y la otra no Ana lloraba De continuo Y ya no quería Ni comer Y sucedió Que un año Cuando subieron A orar A la casa De oración De Israel En Silo Ana se quedó Mucho tiempo Junto al altar Orando con mucha fe Y gran fervor Que no leas No sé Me gusta el relato Hacerlo así Como si fuera Y el sacerdote Elí Al verla mover Tanto los labios Ya eso es boyurismo Usted me dice Que no hay boyurismo El sacerdote Elí está desde una esquina Yéndole los labios Uy que bonito Mover los labios En fin Ore mami Ore ore más Ore más La estoy grabando Oye Entonces El sacerdote Al verla mover Tanto los labios Le responde Lo más lógico Que le debería responder Un sacerdote Cuando la ve en un templo Orando Le dijo Usted debe estar borracha Y así no debería venir acá Palabra De Dios Eso es lógico O sea Que sacerdote No ve a una madre Rezando Y le dice Usted está borracha No debería venir acá Claro Eso es A lo que ella le respondió No estoy borracha Lo que estoy es muy angustiada Y he venido A implorar El favor de mi Dios Al resumen Usted debe estarme ayudando Huevón El sacerdote entonces Le dijo Vete en paz Que el Señor Ha escuchado tu oración Entonces Ana le hizo a Dios Este voto O promesa Si me concedes Un hijo varón Te lo ofreceré Para que se dedique A servirte a ti En la casa de oración Hasta el ritmo Y todo Este que lindo Si lo deciéramos En la carpa Si me concedes Un hijo varón Te lo ofreceré Para que se dedique A servirte a ti En la casa de oración No sé por qué Salió justo Orozco ahí Es que creo que era Bueno Habla así Y se volvió contenta Su casa lejana Y al año Le dio Dios A Ana Su primer hijo El cual le puso De nombre Samuel Que significa Dios me ha escuchado Ah eso significa Samuel Exactamente Más boyodurismo Ahora tenemos a Dios Que anda ahí Escuchando tú El sacerdote Eso Eso mismo O sea Era al principio Era como Una escucha boyodurista Pero entonces En qué momento Pasó al El madre pasa aquí Una pura escuchadera Qué feo ser así Qué feo ser así Así de chismoso Dios ¿Qué pasa? En fin Porque ella decía Dios ha escuchado La oración Yo le hice Que yo le hice Pidiéndole un hijo Y cuando el niño Ya fue grandecito La mamá Lo llevó A la casa De oración De Silo Y se lo ofreció A Dios Para que se dedicara Para siempre A servir Junto al altar Qué vida Más desgraciada La de ese pobre Chamaco Oiga Oiga Lo interesante De esto Nunca pudo El madre quería ser seguro ingeniero O algo así No, no va para la mierda Usted va para la casa de oración Algo interesante Que viene en esta página Que es cuando dice La La El Samuel Dice Samu 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 Y dice Dos puntos El Me ha escuchado El Dios Me ha escuchado El Samu Me ha escuchado Sí Y él El Dios Me ha escuchado El Eso me parece Samu El Eso Se Yo Eso es hebreo Seguro que lingüísticamente Eso no está bien Eso es hebreo antiguo Exacto O sea Qué clase de información Es esa Es hebreo Con un poquito De cefardí Dios Me ha escuchado Sí Entonces eso es lo que Significa Samuel Sí Yo tenía Yo tenía un compañero Dorete que se llama Samuel Yo solo conozco Dos Samueles Samuel El marido De nuestra colega Gaby Rivera Del Salvador Pero él le dicen Sammy En todo lado Y Samuel El esposo Del gringo Sammy Sí Pero Uy sí cierto Sammy el gringo Que no se escucha Sam Pero creo que él es más Sam Entonces él se salva Eso es correcto Melisa Él es Samuel Sí Se llama Samuel Pero solo Le dicen Sam Sam Y es Samueliador No sé Pero es secuestrador De ticas Espero que no Espero que no Le es secuestrador Pero que no Sí Que va a estar siendo Samueliador Samuel Oiga pero que Que feo ¿Verdad? Porque solo aquí Es como mal visto Llamarse Samuel O sea solo En todos los países ¿Cómo te llamas? Samuel Samuel muy bien Y llega aquí a Costa Rica Y como ¿Cuál es su nombre? Samuel Y el madre de la aduana Yo me cambié Yo me cambié el nombre Si me hubieran puesto Samuel Yo me cambié el nombre ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? ¿Qué la vara? Sí Y después Y en todo el lado En todo Costa Rica Dice el nombre Y de Samueli ¿Sabes qué molesto Ha de ser Que tu nombre Se utilice Para representar Un acto de violación De la intimidad De otra persona Sí Que una mierda Hecha por un mal Así o probablemente Enfermo sexual Sí Y que lleve su nombre Y sin Y sin que se sepa bien ¿Por qué putas? Sí O sea simplemente Es eso Eso es un meme Ese tipo Samueliar Es como una palabra Que se adopta A partir de un meme Y que la defensa Del 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 criminal original Sea Escribir un texto En el que diga No no en realidad Soy yo el que llegaba A desnudarse Y los muchachos Se me asomaban Por las hendijas De la pared En su criminalidad O sea Tratando de defenderse Quedó como un exhibicionista El idiota Es un idiota El madre Idiota Es un idiota Y esta historia bíblica Me deprime Porque este maestro Le definieron la vida La mamá Porque estaba borracha Una vez En el Templo Ella dice Si queda un parazada Yo cuando esté grande Me dijo Lo traigo al templo Para que se haga sacerdote Y se va a llamar Samuel Como el samueleador Este Ella dijo Que no estaba borracha Se lo dijo Ahora Se lo dijo Al sacerdote Ahora yo le voy a decir Una mara Todos los borrachos Dicen que no están borrachos Así es que Yo no le creería Tampoco Esa es otra Yo tampoco le creería Uy sí Entonces la mamá dijo No, no estoy borracha Estoy angustiada Estoy angustiada Y por eso empezó a tomar Eso hacemos todos Estamos angustiados Tomamos ¿Quién le va a aceptar Que esté en la iglesia Borracho A un sacerdote? Nadie 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 Aunque estés borracho Nada Porque no lo va a perder Sí Sí Usted está ahí en la iglesia Usted sabe que ha huevado O sea que se le acerque A un sacerdote Y que le diga Usted Usted está Usted está borracha ¿Verdad? No, no Cero Cero No, no Estoy pijiadísima Qué diferente Ay bueno Chicos Porque cree que me interesa La misa Nadie Nadie Caballeros Recuerden que el segmento De la paja Pregunta Que hoy se vino Bastante fuerte Vino ustedes Cortesía de Educacion Continua CR Punto Com Que es La plataforma nacional Con un profesor Nacional Digno y respetable Pajero En donde usted puede aprender Montones de habilidades Conocidas como competencias Las cuales son Compromiso Innovación y creatividad Iniciativa Conciencia organizacional Habilidad para trabajar en equipo Administración de tiempo Capacidad de priorización Flexibilidad Agilidad Adaptabilidad Al cambio Y todo el montón De cosas Que Noy tiene Y por eso es que ella es una Project Manager Y es Todo eso que usted puede aprender Y puede ser como Noy No sea como nosotros Sea como Noy Matricúlese ya en el curso Cómo hacer mi primer Currículum Vitae Para páginas Y compañía Al 6037 Me enviando un mensaje Al 60375362 O Si usted está viendo La versión en video En este preciso momento Con su teléfono Sáquele una foto A ese código QR Que lo redirige A la página Donde usted puede matricular Este curso De cómo hacer mi primer Currículum Vitae Con pruebas en vivo Cómo realizar un currículum Y Un Eh Cómo se puede decir Una Tutoría en vivo Y en directo Por el mismísimo Ricardo Sandí Y experto número uno En combatir el AMPA Telefónico Así es Oiga Qué presión le pusiste A Noi No sea como nosotros Sea como Noi No sea como Bueno es que cualquiera Le va mejor No siendo como nosotros Entonces tampoco es que La estoy elevando mucho ¿Verdad? Nosotros estamos Nosotros estamos muy abajo Qué distinto Se la pusieron Se la pusieron Se la pusieron Le pusieron la barra La barra baja No es de que está allá No es de que Está arriba Pero no tanto Solo que nosotros Estamos muy abajo Eso es Sí Qué madre ¿Por qué Noi siempre Nos queda la barra? ¿Usted ha notado eso? Ah es por el apellido ¿No? No sé No porque no No y Anderson Después sigue Jorge Vilches Katri ¿En qué orden está esto? No sé Yo creo que Porque es la primera que entra O es la primera que entra O nos acomodan Como en las banquitas De las Familias de High Class Que tienen su propia banquita En la iglesia Sí Vienen los ¿A quién le pagó Noi Para estar siempre Como en esa banca? Pagó Yo me imagino Muchas familias Le pagan una ofrendita Al sacristán Para que los acomoden En una Ese es el equivalente Banquita VIP Envía tus preguntas Profundas y existenciales A info Arroba La Paja Nocturna Punto com O por medio de mensaje privado A nuestro Facebook Y o Twitter Arroba La Paja Nocturna Y te ayudaremos A saber A quien no preguntar Nunca más Esta que Esta me gusta Hace un rato No la poníamos Y recuerden La primera Paja Nocturna De diciembre Este 5 de diciembre Se transmitirá en vivo Vía sesión privada Usando La aplicación Zoom Y esto va a ser Este sábado 12 de diciembre A las 8 de la noche Costo 2000 colones Aceptamos Simple móviles De cualquier banco Y para entrar Envía un mensaje Al 8974 Al 8974 341 Un mensaje De Whatsapp Y se dice Aceptamos ¿Verdad? Aceptamos Oiga Y creo que le voy a poner Un toque A ese Whatsapp Para darle Una mayor personalización Que uno le ponga Arroba Paja 111 Arroba Paja 111 Arroba Paja 111 No, arroba no Este Eh ¿Cómo se llama? Numeral No, no Perdón Perdón Disculpen Que polo Que polo mi parte Gato Gato Paja 111 Gato 111 Gato Ya Eso fue la Paja Nocturna Chao Hoy no Hoy no lo quise interrumpir Porque yo nada más Quería nada más Ver cómo Hace toda la pantomima Que se va Y luego tiene que quedarse Huevo Digo Sí, ¿por qué? No voy a presionar No, sí, porque no me No puedo salir No tengo llaves Exactamente Pero hoy vamos a cerrar El programa de hoy Agradeciéndole Y rezándole Y reyéndole pleitesía Y honor No solamente Al sacerdote este Que le dijo a la mamá borracha Que Samuel se tenía que ser sacerdote Sino también A todos ustedes Y ustedes Que en este caso Son casi que Diríamos que ustedes Que permiten Con su apoyo Con su cariño Con su fe incondicional Pero ante todo Con su plata Acompañarnos Y permitir Una semana más De la Paja Nocturna Odio está sexy De la Paja Nocturna Eres no sé De la Paja Nocturna Maricón Perdón Estás fuiste vos No, fue Arturo 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 ahí metió esa vara Yo no sé Arturo es un hilo Respetuoso Santa Sandra Chacón Es super pajera Sin comparación Beata Anderson Si fuera toda chata Diría Ahoy Santa Caterin Rodríguez Ese Tacaña Galeta Nunca nos consigues Beata Vázquez Melisa Esa se toma Todos los tragos Sin prisa Santa Crisia Rojas De la Guinaldo Con la Paja Te despojas Porfa Beato Vilches Arturo Ese De la Guinaldo Se lo bebe De seguro San Quendal Córdoba Córdoba Si va a la playa Ve una tortuga Que De soba Es que si no No rimaba Sí Santa Silvia Vargas Cada vez que no participas De la Paja Te amargas Santa Berta Cruz Con su pajerismo Todos ustedes Nos dan la luz Amén Guau Guau Y del mundo entero Y del mundo entero Se come la dona Muchísimas gracias Muchas gracias Damos y caballeros Qué buena nota Muchas gracias Por estar con nosotros En una edición más De la Paja Nocturna La Paja 110 Muchísimas gracias Son el mejor Maldito público Que existe De podcast En este país Muchísimas gracias Un abrazo Nos vemos Yo soy Pablo Pérez Chau Muchísimas gracias De verdad por acompañarnos Yo fui Javier Medina Deseándoles Una exitosa semana Cuídense Mantengan la salud Mantengan todos los lineamientos De salud Para que nos mantengamos Pues bien Una semana más Y así hasta que termine el año Esperamos vernos Las caras pronto Chau 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 Gracias por ver el video.